Todos los nombres del Joker. El origen del Joker siempre ha estado envuelto en misterio en todo sentido, ya que se sabe muy poco de cómo era la vida del Guasón antes de convertirse en el payaso del crimen. Uno de esos misterios, hasta hace no mucho, era el nombre real del Bromas, pero el año pasado esto fue revelado, ya que en el cómic Flashpoint Beyond Nº 5 se revela que el verdadero nombre del Joker es Jack Oswald White, pero este no es el único nombre que nos han dado del Guasón. En los cómics anteriormente ya nos habían revelado en un par de ocasiones la verdadera identidad de este icónico villano, como en Flashpoint, donde sabemos que Martha Wayne es el nombre real del Guasón de esta línea temporal, o en los cómics de Batman Caballero Blanco, aquí los papeles invierten, Bats ahora es el criminal y el Joker el héroe, ya que se volvió cuerdo dentro de esta cordura, se nos revela que su verdadero nombre es Jack Naper. Este nombre anteriormente ya había sido utilizado en una de las muchas adaptaciones del Murciélago, debido a que en la versión del Joker de Jack Nicholson de la película de Batman de 1989, conocemos primero al villano como Jack Naper, aunque esta no ha sido la única adaptación donde se nos ha revelado el nombre real del Guasón. Recordemos que el Joker de 2019 interpretado por Joaquin Phoenix es conocido durante gran parte de la película por el nombre de Arthur Fleck. Otra adaptación donde se conoce el verdadero nombre del Joker es en la serie de Gotham, donde los hermanos gemelos, Jeremy y Jeremia Valesca, asumieron el rol de este villano, cada uno a su estilo. Ahora, regresando a las viñetas, en la historia de los tres Jokers, si bien no se nos dice cuál es su verdadero nombre, se revela que Batman lo sabe. Ahora, regresando a las viñetas, en la historia de los tres Jokers, si bien no se dice cuál es su verdadero nombre, se revela que Batman lo sabe y que lo descubrió casi al inicio de su rivalidad. Sin embargo, no se lo dirá nadie, porque de esta manera puede proteger a la familia del criminal. Bye!